Empaque tu traje de baño, Chloe. Nos vamos de viaje. ¿De viaje? ¿De viaje a dónde? ¡Qué bellísimo! Hola, amiga. ¡Qué meditation! ¡Amor, estir «multoria»! ¡Qué preciosa! ¡Me pareciento que no hay utmericas de gran turismo en este lugar! ¡Ay, qué bonito! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡El serpito! ¡Arriba, chicas! ¡Hola! ¿No me olvidan algo importante? Estoy usando mis patitas para caminar. ¡Claro!